hola a todos buen día este aquí empezó la grabación del día de la mañana entonces vamos a hacer ahí el saquecito de ese donde pasan las falsas y el hambre de luces también y primero hice el parchecito morado de arriba si ustedes se fijan ya lo había hecho yo pero la verdad había quedado muy feo casi nada más solo los parches y tos sólo había como 3 o 3 o 3 huecos y fue lo que reparé pero me dice el señor no pues no saca todo y ponerse a su gran dote y lo hice y en realidad se ve más bonito me tiene desde pido disculpas por ese bote de basura que no la reparación está arriba verdad tal vez por eso fue que no lo moví pero si me tapa y cuando estoy haciendo las cosas pero no tienen la idea ahí estoy limpiando la estructura sacándole los clavos viejos que tenía del drywall viejo antiguo estoy haciendo la limpieza midiéndole tomó las medidas del drywall y empiezo a dar igualdad primero es el drywall después es el metal el corner viene viene después del corner y viene el tape si se fijaron ahí marqué los clavadores también como en un tic que les he dado yo así que hay que ponerlos los dos por cuatro las vigas de la madera donde va a ir el drywall se le marca hace una realidad y aún no sabe dónde poner el clavo y si le hace bien fácil la huma miren ahí se me metió un clavo y lo muestro hay que no me pase de nuevo y me puse a barrer le pasa a cualquiera me metí el clavo y me vuelo el pie y digo yo ay ay y digo bueno ya pero barrí ya tenía limpia la área y es para que ustedes vean que a uno le pasa mejor a esta mierda siempre le pasa siempre uno nunca aprende uno como quiere hacer todo el trabajo rápido no sé no veo que no no me gusta usar el cinturón tengo la correa verdad tengo dos tengo un carro pero nunca los uso no sé no no estoy acostumbrado solo me estoy acostumbrado a andar el martillo nada más en la cintura y uno esté terminando un pedazo de como de magneto ahí ahí tengo los tornillos luego los tornillos el pie de puerco también ahí se pueden fijar ahí lo dan entonces no necesito el cinturón la cuchilla se pone a un lado ya no ya no hace falta metiendo en verdad está ahí les muestro cómo hacer el corte ahí hasta lo último vengo a mover el tanque de basura y no me había dado cuenta que es salvado pero ahí ustedes pueden ver también que puse bastante drywall de colores como tenía pedacitos por todos lados digo yo para no partir una hoja entera entonces voy a usar los pedaceros entonces por eso es que queda color morado verde blanco aquí les voy a explicar que el verde es el mismo color el morado y el verde son los mismos drywall para humedad cuáles vienen siendo para baño y cocina ahí se pueden ver y les vuelvo a repetir el que él tenía varios pedazos de drywall verdad entonces la empieza a poner así y si se fijan ahí le vamos a dar otro tip que ven que le estamos pongo los pedazos larguitos y ya después le corto nada más así chillando la navaja con la madera ya se corta el pedazo bien bonito ya hice ustedes se pueden fijar que es la técnica que estoy usando así no corto el jardín miren como acabar con la maderita le corto ahí verdad ya queda ahí si es más grande no hay problema no lo tengo que cortar a medida y tenía varios pedazos por allá por acá entonces empecé a agarrar ahí pedacero y cuando vengo a ver quedó verde morado aquí fue donde se me volteó la cámara y no me di cuenta vamos a ver cuánto tiempo me estaba fijando al final que digo yo quizás como mañana es cristo yo estoy dejando esto todos los colores pero si se fijan ahí ya estoy finalizando ya lo que es la caja se me hace algo bonito que bulla hace ese hombre con ese martillo lo digo yo que bulla hace ese hombre con ese martillo bueno aquí ya finalicé verdad y estaba listando el metal ya ustedes pueden apreciar ahí que ya está puesto el chirro ese es verdad ya está terminada la caja ahí pueden ver una esquinita media toda así torcida pero ustedes ya saben que el té tapa todo ahí está el verde ya puesto todo vamos a empezar a poner el metal y a ver que vamos a necesitar aquí donde ya vamos a empezar a poner el metal y la herramienta que se va a necesitar van a ser tornillos el drill el martillo la tijera para cortar el metal verdad la cinta para medir una cuchilla y el sacaclavos o para pegar y por supuesto el metal aquí ustedes pueden apreciar este es el metal que vamos a empezar a poner para que se ponga todo el tiempo claro porque si se fijan no le paso la la ventana se aclara bueno aquí estoy poniendo el el metal la mayoría le decimos cornerby verdad cornerby como esquinero de metal verdad ahí está y estamos ahí pues poniendo ese hago los cortes si se fijan el el metal uno cuando empieza a prender uno con la cinta pero como yo ya soy técnico en la materia lo que hago nomás pongo el el metal en donde lo necesito y con la uña le marco donde verdad con el dedo lo agarró así si se fijan como lo corto ahí ya lo corto a la medida verdad a veces lo corto un poquito largo una media pulgada largo y ya le voy haciendo cortesito poquito a poco me falta uno más pero el trabajo queda más especial porque uno quiere dejar bien las puntas y muchas zonas esquinas entonces si se fijan ahí hay un saco de 45 entonces teniendo que cortarlo así bien bonito ahí lo voy a enseñar pero lo voy a enseñar más esto para que ustedes se den cuenta con el este otro otro que les quiero enseñar va otro truco es que cuando ponen el tejido si se fijan ya puse la masa va puse la masa y acabo de poner el tejido no lo he pegado todavía está solo lo puse y lo corte a la medida les quiero enseñar algo miren ese ya está puesto les quiero enseñar algo de que hay mucha gente lo pone y se le mueve para un lado para otro no tienen que partirlo a la mitad hacerlo esquinado de ahí lo pegan acá verdad lo doblan por la mitad dobladito así todo el pedazote que vamos a usar lo pegan ahí lo cortan y lo pegan así dobladito ahí a verdad con una esquinita esta vez con esquina lo puchan así el fondo verdad miren la esquina está pegadita en la mera esquina hasta la otra esquina ya verdad ya está cortadito y le hacen así por todo acá sirve con esquinita y para empezarlo a limpiar de la masa del centro del centro para allá todo para darle limpia termina esta y ya con esto que le limpia cada centro para allá ya que ya está pegado vienen al otro lado y comienzan de este otro lado para allá el té ya queda bien uniforme bien pegado y de ahí lo mismo bajo de acá para acá la mitad primero para allá y de ahí la otra mitad para allá y ese y con fuerza para sacarle toda la masa y ya queda bien pegadito ese tape y los de juntos ok y les cuento que casi se me olvidaba aquí está una luz aquí está una luz pero si se fijaron en el vídeo yo le marque acá y como le marcó yo aquí es el centro verdad el centro de la rueda y le pongo a seis pulgadas seis pulgadas sobre el marco otra vez acá con la cinta seis pulgadas para acá y ahí hago el hoyo y así que ahí es el centro y ahí sacó la verdad no voy a grabar porque voy a hacer como lo que voy a hacer mucho polvo pero ahí es así el marco yo está la rueda verdad le mido el centro le pongo la línea y le pongo 66 pulgadas del centro de ahí vengo con ese ruchito o con el rotador luego yo y le sacó la luz y ahí está verdad así es cómo se saca las luces ojalá me entiendan la línea en el centro de la le pongo la cinta de esta esquinita al centro son seis pulgadas y ahí hago el hoyo y ahí es redondear ok ese es otro tip que les dejo y les vuelvo a recordar echarle un poco de agua y con el reobe verdad despacio no se quema y queda una masa bien pulida bien original no les va a dejar nada de burbujas se acuerdan que les comenté que para mi era esto lo que tenía que hacer el jefe vio como se veía y se veía mal entonces me dice quita el pedazo grande y pon un pedazo de agua limpia se ve más mejor un trabajo más terminado si fijan tengo un montón de colores de drywall pero es porque usé los pedazos que quedan para ahorrar ya tienen metal alrededor se acuerdan los tres pedazos de drywall ya tiene la primera mano ya está para darle la segunda ya va a quedar casi en el otro video tengo donde estoy lo escarpeando pero ahí esta parte de acá bien mal ahí pueden ver ahora ustedes ya tengo la masa batida voy a buscar el tape vamos a tapearle y a bloquear el metal miren el metal como ha quedado alrededor ahí está ve ahí está bonito vamos a darle a empezar el bloque ahora les dejo el tos y y y y